Saludos gente, espero que les estén pasando muy bien El video de hoy lo que pretendo es darles una pequeña guía de como registrarse en esta página, este website que está aquí este de swgo.gg para que luego podamos utilizar este perfil en otros dos sitios web uno es este, el Crouching Rancor y el otro es el Roster Progress Indicator ok, entonces primero que nada que es la utilidad, ok la utilidad básicamente es en estos dos sitios web que tenemos aquí ok, este primero el Crouching Rancor lo que me permite es por ejemplo tener fácilmente a la mano mi listado de mods que mods tengo puedo verlos filtrados por nivel de mod, etc también me indica por ejemplo tiene un Mobs Advisor que ya vamos a ver que es para saber que mobs debería colocarle a cada uno de los personajes y tiene otras utilidades un poquito más sencillas más pequeñas por decirlo así que es el Cantina Planner que es para tener una idea o saber este cuánto me falta en tiempo para conseguir un personaje a 7 estrellas ciertos personajes entre otras cosas por ahí el otro sitio web es el Roster Progress Indicator la utilidad que tiene es que me muestra que tan preparado estoy para realizar los asaltos tanto en modo normal como en modo heroico en cada una de las fases entonces vamos a iniciar primero con dos datos muy importantes que necesitamos para registrarnos en este sitio web el SWGO.gg para registrarme me va a pedir dos cosas dentro del juego la primera va a ser dando clic o tocando aquí en la pantalla si están en el celular en el nombre de su nombre de usuario tocan aquí en la pantalla y voy a ocupar este código que está acá este código entonces yo tengo que anotarlo en algún lado lo guardo por ahí y el otro código que voy a necesitar es dando clic o tocando aquí en la rueda dentada lo que se llama el ID de jugador el identificador de jugador que es este número que siempre se nos hace un colocho como decimos por aquí ¿verdad? tienen que tomar en cuenta que tienen que copiarlo exactamente así como está o sea es sensitivo a mayúsculas y minúsculas y tener cuidado con no confundir la L vean que la L es dos palitos con una I mayúscula que sería un solo palito vertical que es lo que se presta confusión y no confundir la O con el 0 el 0 es un poco más delgadito por decirlo así ¿ok? entonces una vez que tengo esos dos códigos voy a proceder a esta página en la descripción voy a dejar los links swgoh.gg y voy a proceder a registrarme ¿cómo me registro? bueno muy sencillo damos clic aquí en login y voy a dar clic donde dice sign up que significa registrarse ¿ok? listo entonces me va a pedir un nombre de usuario tengo que escoger un nombre de usuario a mi gusto tiene que ser un nombre de usuario que obviamente no esté ya en uso una dirección de correo electrónico válida y una clave dos veces que yo quiera utilizar para comenzar entonces voy a hacer aquí una prueba voy a utilizar mi personaje alterno que tengo por ahí código php vamos a ver si no está en uso voy a usar un correo electrónico alternativo el de hotmail y voy a crear aquí una clave a mi gusto ya llené todos los cuatro campos doy clic en create account si todo está bien me crea la cuenta ok todo está bien perfecto ahora ¿qué procede? lo que procede es que debo ingresar esto que está aquí para empezar no es necesario que lo llene si quiero lo lleno si quiero no lo lleno esto es para información para los foros de Electroly Arts de acuerdo al juego pero no es realmente requisito de que yo lo llene entonces lo que si me interesa llenar es este el ally code o código de aliado que este código de aliado es el código numérico que les indique antes el que estaba tocando el nombre de mi personaje si quiero marco esta opción cuando la marco esta es para que otros usuarios dentro de la página puedan ver mi código de aliado ya es una cuestión de gustos por mi no tengo problema en que lo vean selecciono mi zona horaria de acuerdo a mi país donde me encuentre vamos a ver si estamos por aquí aquí estoy yo collection sync tengo que activarlo para poder utilizar los otros dos sitios y aquí tengo que poner el identificador de jugador que es aquel famoso número perdón código alfanumérico y lo dejamos el resto así como está muy bien doy clic en update profile una vez registrados vamos a dar clic en el nombre de usuario que está arriba y clic en la opción que dice sync your collection esto es para que se sincronice los datos del juego con el sitio web entonces suponiendo que ya registré mi cuenta y la página ya se sincronizó con los datos del juego ya yo puedo entrar aquí a mi perfil y ver toda la información como pueden ver aquí por ejemplo me dice que estoy en los nomás galácticos CR aquí veo mi código aliado me dice cuando me registré en el juego no perdón este es cuando me registré en el sitio me dice mi número de usuario mi ranking de arena y mi nivel por aquí puedo ver mi team mi equipo de arenas y mi rango actual el rango máximo que he obtenido en arena el rango más bajo y el promedio y esta es una pequeña gráfica de como ha estado mi ranking en arena en los últimos días puedo ver otras cosas como por ejemplo mis chips mis naves perdón es un poco lento este sitio o siempre no sé puedo ver mis mods esto es muy interesante puedo ver la yield no más galácticos para los que estén registrados en este sitio web puedo ver alguna cierta información de ellos interesante puedo por ejemplo saber quiénes y qué zetas tienen por dar un caso pero lo que más me interesa es que ya estando registrado ya tengo este nombre de usuario entonces ahora yo puedo ir al otro sitio web al crouching rancor aquí donde estoy y escribo mi nombre de usuario voy a hacerlo con el mío actual el principal doy clic en enter puedo ver aquí donde dice que estaba bueno decía que estaba sincronizando ya se actualizó y ahora sí crouching rancor qué puedo hacer las dos secciones más importantes son estas dos el mobs manager o el administrator de mobs y el mobs advisor o el recomendador de mobs creo que sería una traducción bastante acertada mobs manager qué es el mobs manager bien esto simplemente aquí voy a ver un listado de todos los mobs que yo tengo tanto en mi inventario como los que están asignados a algún personaje entonces esto qué me sirve que bueno fácilmente yo puedo buscar aquí por decir algo que quiero un mob de triángulo que sea de cinco puntos y que sea por ejemplo de salud y así yo puedo ver aquí entonces por ejemplo cuáles son los mobs que tengo que cumplen ese requisito ah perdón aquí estaban todos aquí tenía que darle clic así para solo marcar de cinco ahora sí entonces por ejemplo yo sé que mi mejor mob de salud es este que está aquí y que actualmente lo tiene el stormtrooper ham ok entonces es como un buscador de mobs básicamente yo puedo usar cualquiera de estos filtros aquí tengo más filtros por ejemplo puedo buscar en el bonus principal por decir algo que sea velocidad o en este caso no voy a encontrar no sé veamos tal vez tal vez por aquí y puede ser que por acá bueno no me encuentro por ahí ok no importa el otro es el mobs advisor este lo de importancia que tiene es que me permite saber o me pero me sugiere que mobs debería utilizar cada uno de mis personajes por decir algo no sé si me ocurre kilo aquí está kilo ring dice que debería utilizar un set de este es daño crítico y un set de salud entonces ya sé que para aquí lo tengo que buscar mobs de daño crítico y de salud no creo que es perdón este es de ataque si no me equivoco ahí me disculpan la mala traducción si este es de ataque de ataque y de salud puedo borrar aquí y buscar de otro no sé se me ocurre no la nana no existe perdón era Leia Leia entonces que Leia va a ocupar este si es de daño crítico y de probabilidad de daño crítico entonces así yo fácilmente puedo saber que mobs necesita cada uno de mis personajes ok la otra herramienta o el otro sitio web es este el roster progress indicators entonces aquí igual que en el sitio web anterior vengo aquí a este campo de texto que está aquí escribo mi nombre de usuario del sitio swgo doy clic en import data from swgo h.g espero un momento y ya me lo hizo y aquí estoy entonces aquí me está diciendo como es mi estatus para cada uno de los asaltos por ejemplo para el rancor en modo heroico aquí me dice como estoy cuáles son los equipos que están recomendados y como me encuentro para cada una de las fases por ejemplo vamos a irnos a lo que es el tanque que es el que más me interesa digamos un tanque heroico vamos a bajar aquí está tanque normal y aquí está tanque heroico fase 1 del tanque fase 2 cada uno de esos cuadros son de equipos recomendados para esta fase del tanque o sea puedo usar uno u otro de los equipos según sea conveniente por ejemplo vamos a analizar veamos este aquí alguno hacía al azar aquí estoy en fase 4 si no me equivoco fase 4 del tanque heroico entonces dentro de todos estos equipos que puedo utilizar puedo utilizar este equipo el de Phasma Rebeldes que significa todo esto bueno primero que el equipo debería ser de West Gentilities de Biggs Agbar Lando y Capitán Phasma esto que significa las estrellas el gear o la armadura el level o nivel y si está ready si está listo o no para esa fase de ese asalto y como están los mods entonces por ejemplo aquí me dice que debería ser de 7 estrellas ve que está en verde o sea que si lo cumplo el gear por ejemplo aquí 8 está en amarillo aquí dice que estoy como que un poquito corto de armadura pero que todavía podría tener posibilidades de pasarlo en el caso de Lando tengo armadura 10 entonces ahí estoy muy bien está en verde el nivel estoy bien 85 pero obviamente como tengo baja armadura aquí entonces no lo tengo listo no está listo si por ejemplo subo creo que era en el Rancor o en el tanque aquí está el tanque normal fase 4 vean aquí entonces este equipo está completamente listo este no está listo no lo tengo en suficiente gear armadura perdón y aquí tampoco entonces eso es lo que significa entonces básicamente eso sería los tres sitios webs swoh.g donde me registro con mi código de aliado y identificador de jugador Crouching Rancor básicamente es para tener un análisis de mods un administrador de mods un recomendador de mods y también ah bueno tenemos esta no la vimos el Cantina Planner esta es para saber cuántas estrellas me faltan para alcanzar un personaje y el Roster Progress Indicator que es para saber qué tan listo estoy para una fase de cierto asalto bueno eso sería todo espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!